Me da miedo la verdad Un mexicano apoyándome allá abajo Bienvenidos otra vez a otra aventura de Eddie Beltrán Real Reality Esta vez estoy en el parque Cacayal Esto está ubicado exactamente en Castilla la Nueva En el departamento del Meta estamos más o menos a una hora 10-15 minutos de la ciudad de Villavicencio Vale 25 mil pesos exactamente el ingreso Para los adultos, para los niños menores de 12 años está costando 20 mil pesos Para los adultos mayores está costando 10 mil pesos Y más adelantico les voy a hacer la conversión Y más adelantico les voy a hacer la conversión Y más adelantico les voy a hacer la conversión Y más adelantico les voy a hacer la conversión De un clima muy agradable se puede disfrutar acá Aunque hoy está lloviendo pero está haciendo calorcita La primera prueba que vamos a cumplir aquí en Cacayal Que es lanzarnos desde el tobogán No va a ser tan difícil No es tan largo aunque sí tiene un pedacito oscuro Pero soy de las personas que le tiene miedo a los deportes extremos Entonces vamos a ver cómo nos va ¿Preparados señores? Vamos a ver cómo nos va Espero que no se me caiga la cámara Y nos fuimos Un parcero de México Exactamente de dónde? De Tabasco, México De Tabasco, México A los mexicanos que quieran visitar Colombia recomendados Cacayal, Los Llanos Orientales, Villavicencio, Alcatrías Bueno, vamos para el otro, para el otro reto ¡Señor! ¿Está el lente de los mafritos a la chica? Sí, claro ¿Aquita arriba? Sí Van a agarrarte a 4 o 5 de acá al lado, ¿listo? ¿Listo? ¿La una? ¿Listo? 2, 3, 3 ¿Listo? Últibas ¡P sim!" ¡Nuestro a la chica! ¡Uc! Bueno, estamos listos para hacer el lanzamiento sin pensarlo, sin nada, no lo hemos hecho antes. La verdad he practicado toda la mañana para que no se vea el susto. Bueno, va el salto, salto mortal. Bueno, vamos desde arriba, ahora sí, estamos esperando el equipo de seguridad, no sé si lo vaya a lograr hacer, me da miedo la verdad, me lo miro bien. Nunca lo he hecho, nunca he hecho esto. Un mexicano apoyándome allá abajo. Es que cabrón, claro, todos ellos los que están aquí. Acaban de salvar la cámara. Se cayó por una mala, un mal viento que corrió y se me cayó la cámara. Más miente el susto cuando la gira. Música Pues ahora vamos para Canopy Este es cortico Pero de una vez les voy a prometer Que vamos a hacer uno muy largo En Cundinamarca Listo Señores aquí vamos Este es Real Reality Vamos Pasando Cacayal Por los aires Una experiencia bien chévere Y lo que yo estoy con Eddy vendrán Real Reality Continuamos Bueno Esta si que tiene buena velocidad Bastante rápida Esta si es mas inclinada Estuvo chévere Estuvo chévere el paseito Esto es Cacayal No se les olvide que ustedes pueden llegar acá Por la vía Villavicencio A Casillas Hola buenas tardes Los esperamos en el parque Cacayal Queda en Castilla la Nueva En la vereda Cacayal Aquí los esperamos Chao chao Me despido desde el parque Cacayal Aquí ubicado en Castilla la Nueva Esto es departamento del Meta Colombia No se les olvide suscribirse No se les olvide darle like Y activar la campanita para seguirnos Nos vemos Esto es Real Reality Eddy Beltrán Chao chao Nos vemos en el próximo Subtitulado por Jnkoil